El Servicio Local de Educación de Magallanes cuenta con 52 establecimientos educacionales a su cargo, los cuales, durante el último tiempo, se ha dejado ver el deterioro que presentan estas estructuras. Es por esto que durante esta mañana en las dependencias del Liceo María Begetti, se firmó un convenio entre el Gobierno Regional, SLEB Magallanes, y las Secretarías de Educación y Energía. Para la Conservación de la Infraestructura, de 21 establecimientos en 3 de las 4 provincias de la región. Parte con el Liceo que hoy día nos acoge en la firma, que es el María Begetti. Ustedes pueden preguntarle a los alumnos, a los asistentes, a los educadores, las dificultades que hay aquí en calefacción, por ejemplo. Y el proyecto del María Begetti impacta, entre otras cosas, el sistema de calefacción que está ya con su vida útil absolutamente cumplido. Acá había una deuda histórica con los procesos de mantención de nuestros colegios y nuestros liceos. Y acá se está dando un paso que es único en el país, que es poder coordinar a distintas instituciones y poder trabajar en conjunto con los fondos del Ministerio y con los fondos del Gobierno Regional para, como les digo, llegar casi al 70% de todos los colegios de la región solamente en la conservación. Hablar de 21 iniciativas que va a beneficiar prácticamente a un tercio de nuestra matrícula. Estamos hablando de más de 6.000 estudiantes vinculados a estos 21 establecimientos. No puede dejar de ser una gran noticia para la región. Así que tal como nosotros planteamos hoy, esta educación que nosotros soñamos como Magallanes, creo que cada día está más cerca. Este proyecto no solo está enfocado en la conservación de infraestructura, sino que también tiene un enfoque en la eficiencia energética. Hoy día como país tenemos una gran meta, ¿cierto?, 2050, convertirnos en un país carbono neutral. Por lo tanto, la incorporación de este tipo de conceptos de, por ejemplo, mejoramiento de envolvente térmica, instalación de paneles fotovoltaicos, cogeneración, son elementos que, además de mejorar, ¿cierto?, o disminuir los costos de energía, también contribuyen, ¿cierto?, a la disminución de producción de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, ¿cierto?, al cumplimiento de esta gran meta que tenemos al 2050 de ser un país y una región carbono neutral. Uno de los establecimientos que será beneficiado por este convenio es la Escuela de Yamira Rebeca Aguilar, la cual ha presentado deficiencias como la falta de un gimnasio o de sala de profesores, ni un espacio para la atención de apoderadas y apoderados, entre otros problemas. Tenemos necesidades como desde una sala de funcionarios para que puedan, ¿cierto?, alimentarse y trabajar administrativamente. No tenemos tampoco un espacio de un gimnasio, una biblioteca. Nuestro colegio también tiene cursos combinados, por lo tanto, tampoco podemos separar los cursos porque nos falta infraestructura. Entonces, la infraestructura de nuestra escuela es muy precaria, pero estos avances que nos hayan permitido ser parte, ser beneficiados con estos proyectos, con esta iniciativa, ¿cierto?, para nosotros es un gran paso. De esta manera, este convenio viene a solucionar el problema de 21 establecimientos educacionales en la región de Magallanes.